O sea, tal vez Efigenia es quien ha sido la cómplice de Luis Enrique en todo este proceso. Eso no sé si a Silvia le queda claro, pero pues aquí se los decimos. Es la pieza del rompecabezas que está faltando para saber por qué tienen el control absoluto de hoy a Silvia Pinaje. La verdad lo veo muy abrazado, lo veo muy interesado en todo el p*** de la herencia y de que él quiere saber cuántas propiedades hay y dónde está el dinero y todo. Apunta a que se quiere como que quedar con todo, yo no sé. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de este plan que fue grabado en audios de los hijos de la de Silvia Pinal donde parece que ya van a ir por la herencia que están dispuestos a ya de una vez ayudarle a su mamá que se vaya al otro mundo para poder heredar y eso sería algo sumamente grave ya que tendrían además micrófonos, cámaras adentro de la casa de Silvia Pinal. También, por si fuera poco, pues ahí se están enfrentando en una lucha de declaraciones de ver quién es quién y aparte el hijo de la actriz, Luis Enrique Guzmán, pues tendría una cómplice adentro de la casa de la actriz para que le ayude en sus trastornados planes. ¿Sí? Entonces todo esto está bastante complicado, está muy fuerte. Entonces vamos a ver qué es lo que le depara y quién dice que urgentemente saquen a Silvia Pinal de la casa porque le puede pasar lo peor. Y bueno, pues vamos entonces a empezar con los videos y con la información que tengo para ustedes. Y fíjense, todo empieza muy raro aquí porque esta semana se empezó a comentar que Silvia Pinal. Silvia Pinal se había puesto grave por una neumonía. Eso lo dieron a conocer en un programa de una conductora que se llama Maxine Woodside. ¿Sí? Y salieron a decir que no es cierto, que jamás, que Silvia Pinal se encuentra bastante bien, que no tiene neumonía, que está muy bien, ¿no? Bueno, entonces eso lo dijo Silvia Pinal. Dice, no fue la comida porque tiene neumonía, espero que ya se mejoren, no están en el hospital, están en su casa. El doctor no se la quiso llevar al hospital por tanto contagio que hay ahí, la dejó en su casa y la están tratando en su casa. Eso fue lo que dijo Silvia Pinal. Él dijo que no, que no era cierto, pero Silvia Pinal como sabe que no es cierto, porque resulta que la que dijo fue la asistente de Silvia Pinal de nombre Efigenia. Sí, aquí todo está muy bien, dijo, pero resulta que esta asistente de Silvia Pinal está siendo pagada por Luis Enrique. No dudaría que esté ocultando el que tenga neumonía para que nadie, pues, la trate, nadie está al pendiente, todo lo tomen con calma y de alguna manera, pues, no pase absolutamente nada. Que nadie la atienda, nadie todo. Dijeron que nada más era una pequeña tos como la que puede tener cualquiera y hasta ahí todo bien, ningún inconveniente. Entonces, después se destapan unos audios bastante curiosos donde Silvia Pinal asegura que Luis Enrique Guzmán está actuando de una manera muy rara en los últimos años, donde ha cambiado demasiado, que es un mantenido y que solo quiere la herencia de Silvia Pinal y que además tiene micrófonos, tiene cámaras en la casa para estar monitoreando todo lo que pasa con su mamá. Así que vamos a pasar a escuchar lo que dice Silvia Pesquel al respecto. ¿Por qué viene a hablar de lo de la sirvienta? Porque ella la quería correr. Luego, ¿por qué viene a hablar del chofer? Porque ella lo quería correr. Pues, hasta parece la casa de Big Brother, oye, mucha gente dice que ha cambiado mucho desde que está con Mayela, la mamá del niño. Porque ella es muy ambiciosa y que es muy, ya sabes, muy de que ve todo y se le hace dinero en los lojitos. Porque a mí no me gustan los platos y menos en mi familia. Pero sí ha cambiado mucho mi hermana. La verdad lo veo muy aborazado, lo veo muy interesado en todo el p*** de la herencia y de que él quiere saber cuántas propiedades hay y dónde está el dinero y todo. Apunta a que se quiere como que quedar con todo, yo no sé. Bueno, te comento que, pues el que no me dejaba ir al hospital era él. Y de repente me doy cuenta que me están como que queriendo poner en la orillita, ¿no? Y claro, pues es el único que puede estar pendiente de ella porque es el único que no trabaja, mi amor. Pero ni creas que está ahí metido todos los días. No, va ni todo el día. O sea, llega un ratito a llevarle al niño, porque le quieren meter al niño hasta por los ojos. Y luego, ¿cuándo va a cobrar su cheque? Porque mi mamá lo mantiene. El departamento donde está viviendo ahorita, mi mamá se lo prestó para que viviera ahí, pero ella se lo muebló todo. Todos los muebles, refrigerador, estufa, todo, 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 todo lo compro mi mamá. Oye, ahí hay varios puntos. Muchos puntos, muchos. ¿Quién graba esto? O sea, ¿quién graba estas conversaciones? Entonces, ahorita lo que comentan es quién graba todo esto. Y es precisamente quién sería la que estaría grabando todo. Pues probablemente la asistenta personal de Silvia Pinal, que es mi amiga y cómplice de Luis Enrique. Sí, ahí está Luis Enrique Guzmán, no actúa solo, rumoran que tiene un cómplice en la casa de Silvia Pinal. Entonces, fíjense lo que va a comentar el periodista Alejandro Zúñiga, que dice aquí, no estaría actuando solo, sino con una cómplice que incluso pasa mucho tiempo cerca de la famosa. ¿Quién habrá transgredido la privacidad de Silvia? ¿Quién la habrá grabado? ¿Quién fue esa persona de su confianza? Tiene que ser alguien que es de tu gran amigo o familiar. Yo estuve indagando con gente que conoce a la familia, efectivamente, Luis Enrique es otro de unos años para acá. Antes era muy tranquilo, era una persona bastante agradable. Una persona que se veía que sí quería a su mamá. De acuerdo al periodista, personas cercanas a Luis Enrique han notado un gran cambio en él, que habría comenzado cuando despidió a una empleada doméstica y el chofer de la famosa hace más de tres años, por supuestos malos tratos. Según el periodista, aunque también tenía en la mira, en aquel entonces a Efigenia, la asistente de Silvia Pinal, finalmente se convirtió en una supuesta cómplice de Luis Enrique, a quien tendría informado de todos los movimientos de la famosa. Vamos a escuchar. En esta parte de esta historia, falta una pieza del rompecabezas muy importante. Y es Efigenia, la asistente de Silvia Pinal. Porque según lo que a mí me dicen, ella también fue sospechosa en aquel momento cuando corrieron a la empleada doméstica y corrieron al chofer. También, de hecho, dicen que las cámaras las pusieron por Efigenia, ¿vale? Porque la querían descubrir. Las malas lenguas que rodean a la familia Pinal, o buenas lenguas porque quieren su bienestar, aseguran que tal vez Luis Enrique hizo un pacto con Efigenia. Y que entonces, para poder tener acceso a todo lo que económicamente le llega a doña Silvia, desde sus propiedades, pero las rentas, pero la exclusividad de Televisa, pero aquello, pero esto. Entonces, tal vez, la pieza que le está faltando a Silvia Pazquel es Efigenia. O sea, tal vez Efigenia es quien ha sido la cómplice de Luis Enrique en todo este proceso. Eso no sé si a Silvia le queda claro, pero pues aquí se los decimos. Es la pieza del rompecabezas que está faltando para saber por qué tienen el control absoluto de doña Silvia Pinal. Pues y aparte de la edad, ¿no? De la edad esa ya no se entera de muchas cosas, ¿no? Y con los problemas de salud que dicen que tiene la señora, pues menos. Pues yo creo que a partir de ahí se aprovecharon, ¿no? Dijeron de aquí porque ya ella no tiene el control de su economía, de todo, ¿no? A ella no le interesa, ¿no? O sea, ya con estar bien. A ver, ahora, ¿a cuánto asciende la fortuna de Silvia Pinal? Yo les había comentado en algunos otros videos que alrededor, según el dato que yo recabé, eran mil millones de pesos, ¿sí? Que a lo mejor ahorita ya se les hizo de algunas cosas, pero originalmente era de mil millones de pesos. Entonces, vamos a ver, dice. Se ha compartido una herencia que le dejara a sus hijos, así como a sus nietos. De acuerdo con la revista TV Nota, Silvia Pinal tiene una fortuna de aproximadamente mil millones de pesos, los cuales están repartidos en propiedades, negocios, cuentas bancarias, entre otros. Además de contar con una lujosa mansión al sur de la Ciudad de México, donde en estos momentos vive la actriz y que tiene mucho tiempo ahí viviendo. Entonces, dada la millonera fortuna que ha acumulado Silvia Pinal a lo largo de su carrera artística, la primera actriz ya ha dividido la herencia que le dejará a sus hijos y nietos que conforman la familia, pues hace un par de meses se da a conocer la distribución de su patrimonio, en donde se señala que Silvia Pinal heredará el teatro que lleva el nombre de su madre, que se encuentra en la Ciudad de México. En tanto, Luis Enrique será a cargo de la propiedad que tiene Silvia Pinal al sur de la capital, así como también se quedará con el cuadro que le hizo Diego Rivera a la primera actriz. No obstante, seguirá arrendada al Museo Dolores Olmedo, por lo que todas las ganancias de este irán a manos del hijo de la famosa. Alejandra Guzmán será a cargo de las cuentas bancarias, sin dejar a un lado a sus nietos y bisnietos, ya que ellos se le darán 20 estacionamientos públicos de la Ciudad de México, que le dejan a la primera actriz alrededor de 9 millones de pesos mensuales. Entonces, no sé si quieran provocar que la actriz cambie el testamento, no sé si quieran, no sé qué es lo que quiere hacer este hombre con lo que está pasando, para qué tanto espionaje, para qué tanta cámara, para qué tanto audio, para qué tanto pacto, para qué tanta complicidad, para qué tanta maldad, para qué tanto todo. No sé, no sé qué es lo que está pretendiendo hacer, pero sí es bastante sospechoso. Ahora, si ya están difundiendo estos audios de Silvia P. Pascal, pues, ¿quién fue? A lo mejor él, o fue la Efigenia. Entonces, lo que sí me queda claro es que Silvia Pinal corre peligro. Corre peligro creo que es uno de los asuntos más graves que pueda suceder. Que los propios hijos le hagan esto a su propia madre, pues sí está de pensarse, no está muy brutal, imagínense. Pero bueno, pues vamos a ver qué sucede en este caso. Mientras tanto, llego al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines. Dame tu like. ¿Quién crees tú que pueda estar detrás de todo esto? Y si creen que Luis Enrique Guzmán sería capaz. Y también comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!